Bueno, a la hora de limpiar el pescado, de cortarlo, lo que se tiene que hacer es, en esta posición, hacemos un corte cerrado, ahí, y tocando, digamos, la espina, sin llegar a cortar la cabeza entera. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es, con mucho cuidado y un cuchillo bien afilado, vamos haciendo este movimiento, y lo que hacemos es raspar la espina presionando, a ver si así lo ves, presionando la mano hacia adelante, ahí, ¿vale? Y el cuchillo hacia abajo. Lo que hacemos es este movimiento. ¿Vale? Vamos hacia atrás y ya tenemos nuestro filete de pescado limpio. ¿Lo ven? Le damos la vuelta al pescado y hacemos lo mismo. Rosando, raspando la espina, la mano sobre el pescado, apoyando ligeramente hacia la cabeza y el cuchillo plano hacia la cola. Y ya tenemos el pescado limpio. ¿Lo ven? Los pescados azules normalmente no se utilizan para hacer calvo. Es un pescado muy fuerte y aporta demasiado sabor y no es muy bueno, la verdad. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la ventresca, la ventresca que son las espinas que tienen en este lado. Ven aquí que tiene una tirita, a ver si la ven ahí, de espina. A la hora de limpiarlo lo que hacemos es hacia atrás. ¿Vale? A ver. Ahí. Hacemos hacia atrás como si estuviernos peinando. ¿Vale? En muchas ocasiones el pescado grande lo que hace es que una pinza se va retirando. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es quitamos la ventrella, la ventresca que son donde tienen las espinas y hacemos un corte en V. Espero que lo ven ahí. A ver. Ahí. Ahí. Y después ya, con la otra parte del cuchillo, sin llegar a cortar, vamos retirando las espinas. Y prácticamente tenemos, nos quedará siempre alguna pinita, pero prácticamente el pescado limpio de espinas. Aquí lo tienes hasta atrás, pero bueno, como son pequeñas, gastando dos mayores, siendo mayores no tienen tantas espinas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos juntos. Vamos a limpiar el otro. A la hora de hacer este pescado es mucho, es un trabajo, digamos, laborioso. Pero a la hora de prepararlo para algún tipo de comienzal, para hacer algún tipo de receta que sea para una ensalada o un escabeche o lo que fuera, siempre es conveniente tener el pescado cuanto más limpio mejor. ¿De acuerdo? Pues nada. Estoy aquí. Lo que pasa es que la cámara es lo que tiene. Voy a limpiarlo y ya en otra ocasión les mostraré cómo se hace el papillón. ¿Vale? Adiós. Chao. Chao. Chao.